A ustedes, amigos, que valoran los videos de En Perspectiva, los invitamos a sumarse como Socios 3.0. Con un abono mensual permitirán la continuidad y el fortalecimiento de estos canales de periodismo digital. Más información en www.enperspectiva.net barra socios. Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este jueves 13 de diciembre del año 2018. Estamos con Esteban Valenti y su jet de campaña electoral. Buen día. Buen día. Edgardo Rubianes. ¿Qué tal, amigos? Carlos Ramela. ¿Qué tal? Buen día. Y como invitado, ya ha venido otras veces, Eduardo Lalo Fernández. ¿Qué tal? Buen día. Buen día, ¿qué tal? Bueno, cuidado con las toses. ¿Están las gargantas prontas ya? ¿Sí? Bueno, vamos. El intercambio que organizó Búsqueda la semana pasada entre el expresidente Julio María Sanguinetti y el senador Luis Lacalle de Pou generó varias reacciones en la oposición. Más de una vez Sanguinetti remarcó la necesidad de armar un gobierno de coalición con el Partido Nacional y llegó a decir que Lacalle Pou era pre-presidente. Además sostuvo que la alternativa, la coalición entre el Partido Independiente, Vallistas Orejanos, Navegantes y Avanza País, es una especie de villa decepción que busca captar a frenteamplistas desencantados. Sanguinetti apuntó especialmente al Partido Independiente y a la postura que asumirá en un eventual balotage. Dijo, espero que esa plataforma de refugio no le impida o le inhiba sus responsabilidades de acuerdo con blancos y colorados. Por supuesto que habría más para tomar de ese debate, pero con esto creo que tenemos suficiente. Esteban, directamente aludido, por una alusión. ¿Cómo te suena lo de villa decepción? Yo le podría contestar que en realidad, si tomar en cuenta los gobiernos anteriores, es villa miseria. Así que por lo tanto no sé con qué me quedo. Segundo, no creo que sea por decepción ni mucho menos. Y tercero, lo que sí me preocupó, porque la leí atentamente dos veces y voy a escribir, ya lo escribí un artículo para la semana que viene, es la radiografía del nivel de la política y del debate uruguayo. A ver, estamos hablando de dos de las figuras principales de la política nacional, sobre todo uno de los últimos 35 años, y el otro figura emergente notoriamente del Partido Nacional que va liderando las encuestas. El debate, que no fue debate, fueron fintas entre dos boxeadores, supuestamente de peso diferente, fue de tal pobreza. Y no es pobreza porque no tengan idea. Vamos a tendernos claros, porque yo no digo que no tienen idea. De pobreza porque todo lo ocupa el tema del poder. Es la pospolítica. La pospolítica es un enorme vacío ocupado que desplaza, crea la posfilosofía, la posideología, y entonces lo desplaza todo con una cosa. ¿Qué se discutió? Los ministerios. Hay una frase de la calle sobre los temas que tiene el país sin ninguna propuesta, no tiene ninguna propuesta, simplemente los menciona. Después todo lo demás es un problema, de alianzas, de posibilidades de acuerdos, de cómo tendría que ser, de ocuparse de Villa de Excepción, que ya, digo, gracias, yo le agradezco al señor expresidente que lo haya hecho, porque es una contribución más a ponernos en la agenda política, pero a mí me preocupa porque ese tipo de cosas es el que aleja a la gente de la política. ¿Otras reacciones? Sí. Pensando un poco, yo digo, todo el cuadro, ¿no? Y lo que me surgió fue, es un encuentro de iniciación en la tribu, de la tribu, de la tribu rosada. El chamán, que es el viejo expresidente que hace predicciones, aconseja y orienta a las personas, traslada al iniciado, que es la calle Pou, que en realidad ahora se va a llamar Luis, y no solo en la calle Pou, la campaña ya ve que va a estar personalizada así, y como que le transfiere la aposta. Como dice, yo fui el expresidente y acá tenemos al pre-presidente. Es el cuadro, digamos, de la foto. Si uno lo mira, esto estaría interesante que lo analizara Fernando Andás, que sistemáticamente, antes de las elecciones, ha participado acá, analizando estas imágenes que se generan desde el punto de vista político y poder interpretarlas. Y creo que, bueno, yo pertenezco a otra tribu, por lo tanto no me siento identificado con esa tribu, pero es un tema de sectores que tienen afinidades y que están definiendo y transfiriendo lo que es el poder. Es interesante cómo el chamán Sanguinetti ha logrado recuperar la centralidad dentro del Partido Colorado, la centralidad dentro de la oposición, algo que capaz que hace un año y medio, dos años, parecía que que no se preveía, y que ha logrado, y que demuestra a su vez, al lograr esa capacidad, el haberlo logrado, es la incapacidad dentro del propio Partido Colorado de generar elementos unificadores y fortalecedores fortalecedores de la interna partidaria, e incluso a nivel de la oposición, porque en realidad si uno mira las acciones que ha tomado Sanguinetti fue convocar a la calle y a la rañaga, juntarlos, planificar algunas cosas que habrán intercambiado en esa instancia, y ahora surge la, esta transferencia de potestades predictivas que le son trasladadas al, al iniciado Luis Lacalle Pau. Carlos, ¿tú en qué tribu estás? No, yo no estoy en tribu, sí, y me parece hasta irrisorio la permanente referencia a la tribu, cuando hace 35, 40 años que tenemos un frente amplio que abarca, y bueno, es una tribu, pero yo estoy en otra tribu. Pero tú, tú de la tribu colorada hablas del llamán, de la potestad, de el trasladado, entonces, hagamos una generalización, en la política las tribus son muy comunes, hay sectores que se alinean para actuar juntos, ya sea accidentalmente o ya sea en coaliciones, tratando de hacer una síntesis de coincidencias donde obviamente no se piensa en todo igual, pero la coalición es un instrumento político moderno y actual que se utiliza en todo el mundo. por eso yo destaco y apoyo, yo que nunca fui sanguinetista, siempre fui jorgista claramente, esta voluntad de hoy de Sanguinetti de tratar de establecer alguna forma de coalición o participación, no me parece mal que lo haga, no me parece equivocado y no me parece criticable. Creo que es un camino lógico, podrá haber distintos grados de coalición, como se surgió de esa charla entre él y la calle POU, si será antes de las elecciones, si será después de octubre, cuándo será, pero me parece que un entendimiento entre determinados partidos a los efectos de presentarle a la ciudadanía alternativas más claras me parece muy saludable y bienvenido. Sobre el tema de que lo ungió a la calle POU como sucesor y demás, yo no estuve presente ni lo vi, pero por los que estaban ahí me dijeron que eso fue un poco en un terreno medio hasta gracioso en determinado momento cuando él se puso en expresidente y acá hay un pre-presidente como diciendo hay persona que tiene edad para hacerlo yo ya lo fui, o sea, no significó un vaticinio electoral total, sino una postura de que una persona como él con ochenta y pico de años estaba dispuesto a ser el apoyo de alguien más joven que venía a sucederlo eventualmente en esa condición y ahí fue que dijo le tendremos que dar apoyo a la calle en tales circunstancias no me parece mal tampoco esa precisión puede ser interesante porque viste las reacciones que hubo dentro del propio partido colorado Ernesto Talvi salió y advirtió que Sanguinetti había dado por perdido el partido antes de jugarlo que estaba colocando a la calle Pou como el que tenía posibilidades efectivamente de ser el que disputara un balotage etcétera lamentablemente el tema tiene muchas aristas y como Edgardo agarró para la calificación de la tribu yo tuve que ir para ahí pero hay que mirarlo también desde ese punto de vista señalando lo que decía Esteban la política y cómo juega la política Talvi se ha dedicado a pegarle a todo lo que se mueve y un candidato de renovación supuestamente que entró al partido colorado está distanciado de la 15 tradicional está distanciado del sanguinetismo o sea vino para dividir más que para unir entonces a mí la política el que se quiere posicionar con el agravio con la calificación o en vez de marcar su perfil propio criticar a los demás que por ese camino no van a nada bueno y todo me parece mal como creo que Sanguinetti que es un político de muchos años de mucha trayectoria que por lo tanto hay que respetarlo como el frente tiene a Mujica a Vázquez a Astori todas personas de la misma edad que Sanguinetti se equivoca al calificar de Villa de excepción a un partido político que surge con determinada intención determinadas ganas esa ironía fina de Sanguinetti que la ha usado muchas veces no contribuye en ese aspecto al clima político al clima político que hay que tratar de establecer en este país para que los debates en el año electoral sean con altura con conceptos con principios con ideas pero no con descalificaciones finalmente te tocó el invitado para el final si para más chamán cosas este las ironías finas que portó con un serrucho Sanguinetti yo te digo lo siguiente yo lo voy a mirar de otras puntas arrancamos la campaña la campaña empezó Sanguinetti ya se posicionó se decidió hacer el que conduzca la campaña del partido gobernado más allá de Talvi de Morín Valle en fin se decidió vio que el partido colorado aumentó algún punto y entonces dijo acá empiezo a mandar pero a mandar en un partido colorado que no va a disputar las elecciones está claro es decir el electorado colorado que vaya a votar sabe que no va a ganar el partido colorado ¿por qué? porque lo está diciendo Sanguinetti me voy a poner al lado del partido nacional para después hacer la coalición es decir ni siquiera le está dando a lo que es la elección ¿verdad? la legitimidad que tiene la elección después vamos la elección que es la elección legislativa que es la elección del parlamento y después si hay alguno que no gana se va se tirime en una segunda etapa por tanto yo lo miro por ese lado ¿por qué se puso en eso? la verdad que no fue un debate en esto yo estuve también leyéndolo lo había leído al principio nuevamente no fue un debate planteo entre y además tirarse también alguna rosa entre ellos Sanguinetti pasó de ser después de de haber sido presidente se dedicó a ser un conferencista en muchos lados periodista o no sé cómo en otros lados y ahora parece que se dedicó a venir al Uruguay a criticarnos a nosotros y a decir qué es lo que tenemos que hacer por supuesto que este puedo no tener coincidencias con el con la decisión que ha tomado que ha tomado algunas fuerzas políticas ¿pero tú te sentís criticado por Sanguinetti? ¿eh? ¿te tocaron críticas de Sanguinetti? ¿a mí? sí ¿y Sanguinetti no viene criticando al Frente Amplio? no pero ahora en esto que veníamos conversando pero si lo viene armando ¿para qué? ¿para ganarle a quién? es para ganarle al Frente Amplio su desesperación es esa y además dice exclusivamente va a ganarle al Frente Amplio es decir si va a haber un balotaje es decir que va a estar muy dividida la cosa entonces lo que él está pensando es ¿cómo yo voy a colaborar en que haya un gobierno que va a conducir o a dirigir la mitad del país? la otra no me interesa porque me estoy poniendo en contra así lo estoy leyendo pero así lo leo yo porque yo no lo puedo tomar solamente a Sanguinetti por lo que dijo ahí sino por lo que viene diciendo y en cuanto a lo que iba por el camino de quienes tomaron una determinación de conformar una corriente política un partido una valición me parece muy desacertada en un hombre que tiene 83 años que sabe que en este país hemos venido generando ¿verdad? ¿te parece desacertado o qué? desacertado que los critique que diga ahí esto que son la nueva ¿cómo es que Fidel que dijo? Villa Decepción Villa Decepción más bien dedicada no solo a tanto a la alternativa como a nosotros a los navegantes tú te pusiste ese sallo era para ti bueno yo no sé si era para él yo le pego también pero no no es esa no es esa es que estamos hablando se están conformando los grupos políticos el Uruguay está demostrando hasta ahora ser por lo menos en América del Sur ¿verdad? en América Latina tener una formación política organizativa muy importante que nos permite con eso darle una consistencia importante al país en la garantía que le damos a todos y eso hay que seguirlo defendiendo por tanto Sanguinetti no quiere criticar critica a todo el mundo se siente por encima yo lo respeto por supuesto fue dos veces presidente sin duda pero también considero que llegaba a una edad no tiene ninguna nada para que se le perdone porque llegó a determinada edad bueno desde la audiencia hay mensajes varios uno de ellos pidiendo que se cuide el tono y la forma de discutir Eduardo dice ¿qué es eso de Gado Rubienes de referirse a colorados y blancos como rosados? que los otros van a tener que empezar a referirse a él como foca se complica si el debate va a ser así se complica no, frentista tricolor yo quiero plantear tres cosas partamos de la base que yo considero a Jorge Valle a Jorge Valle que no tiene que ver pobre a Sanguinetti un personaje a caballo de dos épocas políticas pero que tuvo sin duda una contribución a la elaboración del discurso del partido colorado brillantemente vamos a tener yo no lo voy a jugar como uno que entró en la política ahora lo tengo que jugar por su trayectoria segundo ustedes lean todo el documento yo le pasé arriba al buscador y busquen la palabra moral ética y corrupción no está no existe el tema en el texto de la nota de búsqueda sobre ese debate no existe el tema pongan la palabra autocrítica es decir uno de los reclamos más grandes que se le hace a la política uruguaya entera sea el oficialismo sea la oposición sea cualquiera el concepto ¿por qué? porque hay un dicho buenísimo la inteligencia es la única que se interroga sobre sí misma es decir es imposible pensar en construir un proyecto nacional a los niveles que necesita el Uruguay sin un grado de autocrítica profunda porque a ver si perdiste tres elecciones una atrás de otra te tenés que preguntar ¿qué pasó? si fuiste en decadencia electoral de la manera en que fuiste tenés que preguntarte ¿qué pasó? no ahí lo que hay es el análisis exclusivo de cómo ganarle al Frente Amplio y yo voy a decir una cosa que le he escrito así que no me cuesta nada repetirla el Frente Amplio está en serios problemas para ganar las elecciones va a tener que hacer un esfuerzo muy grande de acuerdo a las encuestas si hay un factor que puede contribuir a que gane las elecciones nuevamente el Frente Amplio es el abrazo entre Sanguinetti y Lacazzi es decir y yo lo noto absolutamente ¿por qué? y porque a ver no es algo para ofrecer de novedoso es absolutamente la vuelta al pasado para nosotros desde el punto de vista de la alternativa yo iba a preguntarte porque cuesta ubicarse en esta discusión con los cambios que ha habido en los últimos meses ¿en qué lugar estás tú? ¿tú estás en el lugar hoy de la oposición? no, yo estoy en el lugar de la alternativa pero es lo mismo pero tú no estás trabajando para un triunfo del Frente Amplio al revés estás trabajando para que el Frente Amplio no quede en el gobierno pero no para que gane lo bueno que lo colorado porque yo no quiero volver al pasado ese es el problema para mí una cosa que le hace mucho mal al país es este bipolarismo que hace que la gente vote por lo menos malo y la gente no creo que quiera volver al pasado es decir nos las hace un poco más difícil a nosotros ¿está? silencio ¿quién toma la palabra? no, yo vuelvo a insistir a mí creo que es una sanguiente es una figura que merece todo el respeto no se le puede criticar ni por la edad hay políticos de la misma o de más edad que él no se le puede criticar porque quiera volver al ruedo a esta altura porque para mí al revés es admirable que tenga el interés personal de sacrificar su tranquilidad y su 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 descanso de vida una persona que ya fue dos veces presidente y venga en alas de ayudar a su partido que está en dificultades y ofrecer algo nuevo al país me parece excelente que lo haga ingresó en un partido colorado que tiene otras dos alternativas tal y Marín Valle lo que lo que deben hacer para mí entre ellos en el partido colorado como primera instancia de análisis es sumar es mantener sus particularidades sus diferencias pero evitar el agravio la descalificación este esa es la política Valenti Valenti se refiere al pasado pero califica por pasado o ahora pero lo que hay que entender ya sea del pasado o ahora son determinadas conductas que no van por la propuesta propia sino por la descalificación del contrario pero Talvi no lo descalificó dijo un comentario político dijo que ya daba la batalla por perdida eso es lo que dijo Talvi además dijo que si el partido colorado crecía por el lado de Sanguinetti no le veía ninguna posibilidad y demás yo creo que y no descalifico a Talvi por eso lo que digo es Talvi usted es una persona brillante inteligente sume cree nos genere problemas voy a las otras figuras del partido colorado y voy al resto del sistema político estamos todo el día calificando de tribu de chamán de lo otro de aquello de que si vienen de que si no vienen de que quieren ganar y quien no quiere ganar en política y no se puede decir que quieren ganar no se te puede apoyar el otro pero no con sentido despectivo porque ustedes para ganar enterraron al país incluso vos lo sabés muy bien enterraron al país incluso para ganar nosotros para ganar enterraron al país con las políticas suyas el presidente Vázquez proclamaba el default en Europa cuando ustedes acá hablaban con el presidente Vázquez para que no le cerrara los bancos porque no querían perder fuentes de trabajo Vázquez Vázquez yo también yo también y yo conozco la versión verdadera Vázquez Vázquez pedía el default en Europa o sea que entonces está faltando la verdad no estoy faltando la verdad está faltando la verdad lo que faltaba la verdad son ustedes que venían a venían a rodar y en la EU nunca mentimos y en la EU la metimos todos si hablan los dos al mismo tiempo no les entiende nada a nadie queda en su momento queda en su momento o sea cuando él me dice a mí me interrumpe pero no se puede criticar se puede criticar eventualmente pero no vengan a decir ahora que ellos son los patriotas que siempre miraron el futuro del país que ellos hicieron lo que quisieron para llegar al poder la premisa interna de mucha gente en el Frente Ambrio no de todos era cuanto peor mejor porque era la manera de ganar entonces que no me vengan a jorobar con eso y yo lo que reclamo ahora ya quedó claro a ver que conteste Eduardo Lalo Eduardo Lalo Fernández en el 2001 era presidente de la EU 2002 2003 y 2003 y 2004 estuve allí e hicimos lo imposible para salvar este país para salvar las fuentes de trabajo no solamente de los bancarios sino de todo el país que se hundía por políticas que nosotros nos llevamos adelante jamás los trabajadores vamos a querer que un país esté peor para estar peor nosotros es absolutamente fuera de lugar decir eso si quieren hablar de la época 2002 2003 abierto sin los libritos esos que se escriben ahora que todos estuvieron bárbaros pero los llamaron Eduardo Ramos llamó a Vázquez para decirle que estaban en contra del default entonces que lo digan públicamente pero señor se lo dijimos permanentemente la figura de Vázquez y la gente votó a Vázquez me está dando la razón me está dando la razón el Frente Amplio trabajó a través de Vázquez para distribuir el sistema financiero con el default vamos a hablar de a uno vamos a hablar de a uno estaba hablando yo y sigue faltando a la verdad señor Ramela nosotros trabajamos en el parlamento pero a full es aquellos días del famoso préstamo del fondo monetario y la famosa avioneta o no sé qué que iba a venir con la plata de Bush avión grande sí sí bueno pero todas esas cosas que se dicen verdad nosotros trabajamos y hubo gente y trabajamos con el partido colorado que era el de gobierno con las distintas corrientes facciones o como le quieran llamar del partido colorado no diga tribu porque está mal está mal las corrientes no sé cómo se llame y del partido nacional porque juntamos y con el frente amplio y buscamos soluciones y hubo gente que apareció allí a querer romper todos los acuerdos que estábamos llevando adelante entonces yo voy a pedir una cosa si algún día se quiere hablar hablamos de este tema pero no sería diciendo guarangada el frente amplio trabajó en su su este su perdón estoy hablando parece que nos fuimos de tema por completo y sería bueno que y nos fuimos del respeto que merece esta mesa que no lo tiene cualquier sujeto porque a mí me dijo mentirosa y me dice guarangadas pero sigue sin decirnos que Vázquez pregonaba el default en Europa mientras él trabajaba en el parlamento entonces quien fue que se equivocó en cuanto a la terminología en cuanto a la terminología vamos a bajar que limite la terminología porque no se lo voy a perder ahí está en cuanto a la terminología vamos a bajar tres cambios retiro la terminología y pido que no diga más cosas que no fueron la verdad fueron la verdad y si querés hacemos un debate expreso sobre eso pero me seguís sin contestar Vázquez proponía el default en Europa o no termino acá no sé yo estaba ah no sabía vos y ustedes planteaban cualquier cosa mientras queríamos salvar la banca pero sabes que pasa vamos a terminar ustedes querían salvar las fuentes de trabajo que es muy lógico no la banca la fuente de trabajo tanto que pidieron que el corralito abarcara todos los bancos podemos bajar las revoluciones yo puedo pilar no era dirigente bancario pero estaba por no sé por buena voluntad de alguien a cargo de coordinar con el gordo Ramos Jorge Valle la calle que estaba en París y yo que me pusieron por no sé por mi linda cara y quiero decir que efectivamente el tema del default se planteó lo planteó Vázquez producto de dos economistas que lo plantearon Olesker y Charlone que lo plantearon Daniel Olesker y Silvana Charlone ellos plantearon ese tema Astori salió en contra absolutamente y el Frente Amplio como tal no tomó para nada el tema del default no lo tomó Tabaré lo tomó en un determinado momento pero cuando volvió cuando volvió y después recorrió todos los canales de televisión yo fui con él a plantear una visión que habíamos acordado sobre el sistema bancario y AEBU en esa época tomó acciones sindicales para proteger el sistema bancario para proteger el sistema bancario yo creo que sería bueno que suspendiéramos por acá porque estábamos discutiendo temas de actualidad y creo que con esto nos vamos a hechos lejanos y que no necesariamente van a quedar claros hoy en este país la gente es responsable 9 y 43 minutos ¡Gracias!